En la Carrera Octava entre Calle Cero y Primera del Norte del Barrio Bellavista de Villa del Rosario se está realizando un trabajo de recuperación de vías. Nuestro director Alberto Castañeda conversó con el presidente de Junta de este barrio y nos trae más detalles de esta obra. Bueno, estamos aquí en la calle Carrera Octava entre Calle Cero y Primera, y Primera Norte, porque también es Calle Cero y Primera Sur, que es la que va hacia el Barrio Santander, esta es la que va hacia el parque, hacia el Estadio Gran Colombiano, y como podemos observar, pues se ha venido haciendo un trabajo de recuperación de vías. Aquí se levantaron los sitios donde había colapsado el pavimento y esto se va a recuperar dejando el pavimento que está en buenas condiciones, esto con el fin de que los recursos que están invirtiendo en la recuperación de estas vías, pues alcancen más, o sea, se puede tirar más esa platica y recuperar más espacio. Ya vemos que desde la calle Tercera, donde queda el Estadio Gran Colombiano, hacia este sector del cementerio, ya se recuperaron más de 200 metros, casi 300 metros, y bueno, es una labor que tenemos que reconocer y qué bueno que se tengan en cuenta estas vías principales. Carlos Antonio Tercera, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bellavista y representante de la Asociación del Municipio para las obras que se hacen, pues nos va a hablar de... ¿Esto estará para hoy ya listo, Carlos? Bueno, primero de todo, darle gracias a Dios, de verdad, y a ustedes como medio informativo en el municipio de Villa Rosario, para poderle informar a toda la comunidad teleaudiencia, del cual, pues, ven este canal del Canal 8, donde siempre han colaborado a la Junta de Acción Comunal para todo lo que es, lo que se está haciendo en el municipio y en los barrios de Villa Rosario. Pues decirle a la comunidad que se está tratando de terminar algunos trabajos que faltan en la carrera octava con carrera séptima y la calle segunda, estamos esperando ya ahorita lo del alfalto, para hacer todo el manto de esas partes que se intervenieron para lo del bacheo, y después, en el día de hoy, con el favor de Dios, en las horas de la tarde, continuar aquí en el tramo de la carrera octava, con calles primera y cero, entre Bellavista y Santander. De igual manera, se continuarán algunos trabajos en la carrera octava y calle cero, entre carrera séptima. Hemos tenido algunos inconvenientes, debido a que la misma comunidad, el sector, la misma parte, no nos colaboran. Igual manera... ¿En qué sentido no colaboran? No colaboran en el sentido de que se está trabajando, rompen las cintas, tumban las paletas, meten los carros, ya la gente a veces, los ingenieros y los empleados, pues cubican los cuadros, o como se llama técnicamente las cajas, para poder desear el bacheo, y pues toca que volver a empezar de nuevo, para poder cuadrar y organizar estas cajas. ¿Qué sucede? Les pedimos el favor de que nos respeten las cintas de señalización, las paletas. Esas cintas que marcan que no se puede transitar, la gente... Ahí podemos ver, pues, hay personas que tienen talleres y utilizan... Tienen que utilizar la vía de manera forzosa para poder ingresar con sus vehículos, pero debieran esperar un poquito. Sí, a ellos se les ha pedido muy respetuosamente el favor que nos colaboren, pero ha sido imposible. De otra manera, pues, se han presentado algunos inconvenientes también, con algunas tuberías o soletas, que han habido dañadas y perjudicadas ya de tanto tiempo, ya de gastes de estas tuberías viejas del acueducto. Se han venido haciendo algunos arreglos, se ha llamado a la empresa, y de igual manera ellos han venido a colaborar. Sí le pedimos el favor de esa, la directora de tránsito, que nos colabore y nos apoye con los agentes de tránsito, para que vengan y nos ayuden. Desde que empezó la obra no se han visto por acá, hay unos permisos donde también ellos deben de poner de su parte, colaborarnos, porque es muy duro a veces los mismos carros de águila, los carros que traen los alimentos para surtirlos, las tiendas, los negocios, pues, tampoco están respetando, pues, debido a que no respetan las señales, y pues, no hemos contado con el apoyo de la parte de tránsito municipal en Villa del Rosario. Para estas obras que se están ejecutando a través del señor alcalde, el doctor Pepe Ruiz, pues, que de una u otra manera, pues, haya adquirido compromisos con la Junta de Acción Comunal, con la misma comunidad, pues, como autoridad de Villa del Rosario, mejorar la malla vial de los sectores, y más en estos sectores céntricos, que son la presentación de nuestros barrios y la villa histórica. Pues bien, era Carlos Antonio Sierra, presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, y sí reconocer que, ojalá que en todos los barrios, donde haya la necesidad de la presencia, y la mano de la administración para la recuperación de vía, pues, se haga. Si no se puede recuperar una calle completa, porque no hay los recursos, sí hacerlo de esta forma y de esta manera que viene haciendo, dejando las partes que están buenas, y reparchando, o sacando las partes que están en mal estado, con el fin de que la platica rinda, y se puedan seguir haciendo obras en nuestro municipio.